y cómo estamos señores yo soy el gordo soy así ti si usted viene del vídeo anterior que es que venimos a conocer un punto ciego estamos acá donde este el pueblo como se llama aquí usted bien por alguna razón y venía grabando y se me se me borró yo lo que estoy viendo es que ya yo te digo mira pero te voy a ver si estoy grabando te voy a decir vio yo vengo usando iphone desde la primera generación incluso desde antes que se saliera el iphone sino que era un ipod el ipod touch se llamaba después de los seis meses se hizo iphone 1 hasta esta edición 13 que es el teléfono que yo tengo he tenido que reiniciar mi teléfono y lo he tenido y se me traba porque no sé o sea vos decía puta que verga el teléfono y es el único teléfono de todas las generaciones que yo no defiendo más el 13 el 13 que es este con yo te estoy grabando esperemos el 14 tal vez a puta por lo que pasa que me quitaron mil 700 vergas por este teléfono cuánto mil 700 y no es sobre 199 vale el mío 199 promo promoción chivo wallet el pixi bueno les estaba mostrando aquí voy con la hermana porque no la grabé va a creer que no grabé usted vaya hermana y ha hecho las tortillas vaya entonces hablamos de que aquí es el último pueblito de metapambia frontera con guatemala habla como chapín no más y cuando se pasa ya como habla que a medio puente se activa el chip sí pues media vez pasa de ahí dice sí pues vos en las reglas sí pues verdad que y allá de qué lado no le hacen para decirle cuando uno está cuando uno está cuando uno está hablando de en vez de decirle así sí sí igual hay cosas que son diferentes porque por lo menos allá este allá no es picho allá es patojo entonces hay bastantes palabras así que bastante huecos por lo menos aquí y cómo en la abuela no le ha visto los castigos que le daba abuela la inca y maicillo no corta bien la vida bueno estamos acá señores mire ahí hay vaquitas aquí hay vaquitas de lejos y mira que están poniendo los frijolitos qué rico bueno andamos en metapan no sabemos nuestro destino ahorita lo vamos a decidir después de comer oiga oiga la gallina para verla ufale eso bueno ya nos están sirviendo la sopita que pasamos yo estoy hecho tortilla no pues sí pero ya usted es otro caso ya echarle tortilla al pan con pollo todavía no se lo perdonamos si va a ser especial pavo con tortilla que nos estaba diciendo a César que le echan a la sopa me indignó crema y queso duro yo a mí me gustan las nalguitas del pollo amante de las nalgas se dice a vos le echaras crema a vos a una sopa de de esto pues nunca la he probado pero por probarla lo haría ¿mangarita? no no vea no vea no y a mí es que ya tengo y primero que le echa eso limón limón sí he escuchado igual a mí a veces yo a veces le he echado pero crema la gente en el chat por favor comente le echaría limón no limón sí es limón está bien yo no le he hecho pero es digamos normal pero crema a la sopa de gallina ¿le echan leche? ¿leche? ¿leche? guaputa guatepado va en guatepala o sea que comen pues sí no sé me quedé en shock ya pescado junto con la de gallina y echarle leche mmm llega el limón vea gracias gracias no ya eso ya nos dijo nos mandó para allá nos mandó a regreso a San Salvador y es limón indio mira mmm no tiene agua bien bien pues me agarraste bojones sacándome la comida de la boca el boulevard los 44 perdón el boulevard los 44 tiene una estatua o un monumento ¿verdad? si lo pasan grabando por los 44 como se llama se me fue por otro lado del pellejo tiene bueno ahí está es como una imagen pero tenemos allá cerca del hospital el cañón de la guerra de los 44 en Santa Ana o sea es cierto la platica está surgiendo porque puta su puta su puta se me fue por por calle vieja la cosa es de que este estábamos hablando de esas costumbres de echarle el pescado a la sopa de gallina eso se le echa crema entonces terminamos hablando del fiambre entonces el fiambre me cuenta aquí de que el fiambre también lo comen en Santa Ana si es muy tradicional para el día de los muertos de difusión vende de puta es una tradición santaneca ajá pero por qué quedó esa tradición nos decías ajá al final es una tradición nosotros siempre agarramos lo ajá amor vaya gracias perdón covid no es que yo lo empecé a grabar cuando tenía el pedazo de gallina perdón ahí y le hizo empezar a hablar de la nada y yo me fue por calle vieja entonces estamos hablando que es el fiambre yo si no sabía para mí el fiambre es full de guatemala pero aquí él tiene una explicación correcta el fiambre si es una tradición que viene de México y Guatemala pero al final siempre hay municipios o lugares o pueblitos que se quedan con algunas costumbres de otros países y Santa Ana agarró la costumbre esa del fiambre y se quedaron con esa costumbre ya para siempre para los días de finados vaya pero hablando de los 44 las mujeres son las que aquí en Mitapán en el lado de Mitapán las mujeres son las las cuaceres que el brother les va a contar y Cecia que ya nos demostró ah por eso de que usted es así usted de que se sampa en la carreta en el lomo y todo eso en la alcaldía de Mitapán hay un barandal en todo lo que es la alcaldía que ahí pueden observar son las puntas de fusiles con los que las mujeres defendieron el territorio salvadoreño a manos de los guatemaltecos en el pasado o sea que ellas fueron las que o sea que o sea que pero y entonces las mujeres de Mitapán tienen alguna reputación o algo así son de carácter fuerte o que o se perdió esa me imagino que como que perdió un poquito la la tradición lo que venía de las mujeres de las mujeres en ese tiempo no había muchos hombres en lo que es Mitapán ahora Mitapán ya es una ciudad un poquito más machista por decirlo así hay más muchos ganaderos y el ganadero siempre trata de ser como más machista en el momento de compararse con una mujer así bueno soy así ¿tienes machista? no 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 ella te tiene que contestar yo te voy a hacer que no 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 yo voy mandilo super mandilo bueno como dice Callaja bueno gente déjenos comer no el dice vaya bien bravo déjenos atarnos como que la gente lo tiene ahí amarrado no 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 vamos señores y dicen que vamos a seguir hermanos así que señores estamos viendo ahí gracias gracias amiga gracias por su hospitalidad la gente de aquí es una hermosura miren pues la que media vez se mete aquí es una es una es el desierto entero no sé cómo funciona eso es por la piedra volcán es por la piedra por la piedra por la piedra el desierto y quieres esperarme aquí a mí lo voy a traer ah esperame aquí lo voy a traer ah este día creo que no podré decirte que no jajajajajajaja Bueno, quiero comentarles Que en una de estas loqueras Este Nos venimos para donde Para la frontera de Anguiatún O sea Nos fuimos Al lago Y de Metapán No sé, se nos ocurrió venirnos a Guate El Aquel anda con un deseo De chicharrones agresivos No, no, no Yo soy de los chicharrones y vos Ah, una tiki Una tiki Así que Como bolo después de De una Dale, dale Esto ¿Pero y es que? Eh, metetele O metete Espérate, espérate Lástima Mira que vergo de furgón Sí Cuando menos sientas Tienes que tirar Pero cuando Cuando pase aquí Cuando pase aquí Así que nos hemos venido a la frontera Anguiatún, señores No sabemos a qué venimos No sabemos Yo la tiki quiero Por Dios Ah, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale ¿En qué voy a pasar? Para la Soria City Dale, dale, dale Aquí ya no se quiera una placa Mi papá Uy, qué nombre No, hombre Ahí se ve como me maltratan La nave No, no Siempre grabas cuando pasan cosas así Sí, la hermana Tati no cuida el patrón de la familia Ay, todo es Esañoso Como tal Quiero tiki Buen puya Ay, qué linda está la mañana Amor Amor, saca una mascarilla de ahí Por favor Ya, ya, ya Ahorita, calmate Ahorita nosotros andamos viendo dónde es Si no Pues dale recto Si no hay Mira para los que no sabían Cómo estaba la frontera Eso, eso, eso Mira cómo están haciendo La están haciendo chiva Sí, la están renovando Quitaron mis bancas del amor Que me venía a quitar con mi abuela Frontera en la antigüita Así se va a llamar Espérate Ahí que, espérate Espérate Vaya ¿Qué día es ahora? Ahora es viernes 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 4 de febrero Viernes 4 de febrero Estamos en la aduana La antigüita Ahí como pueden ver Miren Aduana la ermita La ermita dice Y esta es la antigüita Dice La cuestión es la siguiente Si a la gente tal vez quiere saber Nosotros veníamos a intentar pasar Frustradamente Nos hemos dado cuenta Que no podemos pasar Vea En este caso Porque en El Salvador Solo te piden el DUI Y ya Y ya Pero los guatemaltecos Se están pidiendo prueba De antígeno O sea de que Valió verga Si querías viajar Y tenés la cartilla Ahorita tenés que Por huevos Hacerte otra vez la prueba Por si acaso Usted está pensando en viajar Esto le puede salvar la vida O sea El Salvador para salir Del país Solo te pide el DUI El pensaporte El DUI Porque como ahí está registrado Todo digitalmente De Así Si la mano me da El celular Tengo registrado Ey Ni una Puti Y el chicharro O sea Así te aparecen De registrado Digitalmente Aquí te dejan salir Pero ya te van a detener En Guatemala Pero mira Pero Y están haciendo remodelaciones O quieren probar No Si dijo él Y no dicen de que Allá Pasa ahí Es que no es aquí Es en la otra ¿Ah? En la otra dijo Parece Buena esta dijo No aquí pásese Porque ahorita Solo los que van pasando Sí Entrada A la salida Es allá Ajá Entonces Pero vamos Es que Aquel Aquel dijo Que No Es que hay un Que salió El El fin de semana pasado No le pidieron Ajá Pero pues La cosa también De un día para otro Ya porque Aún en todos los casitos Sí Vamos Le damos ya Ya miraba Un día más de fracaso Pero vamos Espérate Aquí vamos Sí Le damos Fíjate Que un amigo A un amigo De nosotros Pasó Dicen así Nomás Sin Sin la prueba O sea O no se sabe Pero A saber Si se reportó Allá en Guate También Porque si no Se reportó En Guate Sí O sea Se reportó Ya Ahí son los que Intenten Ustedes Tal vez O sea Con nosotros No hay problema Solo sacan El ticket Ajá Y pueden ir Intentar Y al regreso No hay problema Igual Se les hace El registro Y nosotros Y nosotros Solo a comprar A una tienda Vamos No tenemos Mayor cosa Que hacer A comprar Una tiki Queremos ir Sí Le rugamos Tal vez Sí Sí Intenté Ajá Da culo Va Vamos a probar En el otro ¿Ves? Sí En el otro Allá Con la puertecita Abierta Gracias Bueno señores Nosotros Nos vamos A ir Hemos Fracasado Este día Si se puede Decir así Pasa Esa tienda O tal vez Por estar aquí En la frontera Tiene Tenga tiki Tenga tiki Ajá ¿Quién sabe? ¿Venés? ¿Me van? No No Y si no Porfa Gente de Guatemala Mándanos el repertorio Sí Por favor Vieran que No sé si Margarita Estará embarazada O alguna cosa así Pero Tengo unos deseos De tiki Obviamente Bye ¿Me gustó? Mírate Bien Hemos recibido Un Golpe A nuestro paladar ¿Vean? Porque queríamos La tiki Y queríamos Los chicharrancitos Que venden en guate ¿La piña va? No O sea Los chicharrones Originales Son deliciosos Pero Pero Yo me conformo Que sea Con unos churros Que venden Que dicen Tortilleros Son ricos Pero bien Señores Hoy 3 de febrero Sí Sí 3 de febrero Están pidiendo Hasta el torno de hoy Viernes 4 de febrero Están pidiendo Antígeno Antígeno Para estar Para entrar a Guatemala Así que No se vaya a ir Chucu Usted Porque lo van A regresar Y por ejemplo La gente que sí Realmente le urge Entrar a Guatemala Por algo de razón Se va a llevar Ese golpe Bajo ¿Verdad? O sea El Salvador Te permite salir Sin ninguna Sí, sí, sí Restricción Pero Guatemala Ahorita se ha puesto Clavado Me imagino Que porque Tienen disparados Los casos De COVID Vea No es Algo que Que es nuevo Pero Este Me imagino Que por eso Están Como Bombardeando Eso Vea De la seguridad Pero Ya saben Señores Antígenos Para ir A Guatemala Junto Con su Cartilla De vacunación Y El pasaporte Oduy ¿Verdad? Son los requisitos Para salir Vía terrestre Señores Y esto aplica En cualquiera De las fronteras Ya sea Candelaria La frontera Anguiatú Lachinamas Bueno Todas ahí Así es Bendiciones Para todos Ustedes Hermanos Para todos Ustedes Hermanos Bendiciones Y besos En el lance Pásenla Bonito El duende